Música Año con año hemos vivido un atraso de pago de becas por nave. Este año no es la excepción, para el ciclo 2012-2013 ya se deben 5 meses del primer semestre prácticamente. Bueno, inicia el próximo semestre y muchos compañeros que son de escasos recursos no tenemos para pagar lo que es la inscripción. Es por eso que necesitamos el recurso del pago de la beca por lo menos de 3 meses que es lo que nos podría ayudar para poder pagar al menos la inscripción. ¿Qué es la deuda de la beca por nave? 30 millones de pesos anuales, que es peso a peso, el gobierno del estado tiene que aportar otros 30 millones. Creemos que aquí la negativa del por qué no han pagado es que el gobierno del estado sea atrasado en hacer ese depuesto de 130 millones. Lamentablemente afecta mucho a los estudiantes de escasos recursos, que es a los que va dirigido la beca por nave. Gracias. 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 Gracias.